¡Wow! Soy superherói, con máscara y capa Voy a salvar al mundo, nadie se me escapa Si tienes problemas, solo llámame No te preocupes, siempre te ayudaré ¡Ey! Con ustedes, los flamantes super egresaditos Promo 2020 y sus ceños Vamos a cocinar, pero mosquitos han llegado Ven, ven, no está bien Ven, ven, ¿qué haces? ¡Ey! 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 Soy superherói, con máscara y capa Voy a salvar al mundo, nadie se me escapa Si tienes problemas, solo llámame No te preocupes, siempre te ayudaré ¡Ey! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ey! Jugamos la pelota Queremos jugar, pero el balón está acabado Ven, ven, no está bien Ven, ven, ¿qué haces? Sé! ¡Ey! 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 Soy superherói, con máscara y capa Voy a salvar al mundo, nadie se me escapa Si tienes problemas, solo llámame ¡No te preocupes, siempre te ayudaré! Queremos descansar Pero hay que arreglarlo Ven, ven, no están bien Ven, ven, ¿qué hacer? ¡Ey! ¡La selección! ¡Ey! ¡Ey! ¡La selección! Soy superheroy con máscara y capa Voy a salvar el mundo, nadie se me escapa Si tienes problemas, solo llámame No te preocupes, siempre te ayudaré ¡Es una magia! Soy superheroy con máscara y capa Voy a salvar el mundo, nadie se me escapa Si tienes problemas, solo llámame No te preocupes, siempre te ayudaré ¡Ey! 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 ¡Ey Somos, somos invencibles, juntos llegamos más alto, nadie nos puede alcanzar Somos, somos un equipo, juntos surgen más ideas, para pasarlo genial Somos, somos inseparables, juntos tenemos más fuerza Para poder avanzar ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Somos, somos un equipo, de astutas estrategias, nadie nos puede ganar Somos, somos la mejor pandilla, juntos es más divertido, jugar, correr y cantar ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Somos, somos un equipo, juntos movemos montañas, nadie nos puede matar En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay tres vacas que hacen mu, ia, ia, o Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá ¡Mu, mu, mu, mu! En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay tres gatos que hacen miau, ia, ia, o Con un vaca aquí, con un vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, miau, miau, mu, mu, mu En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay tres patas que hacen miau, ia, ia, o Con un vaca aquí, con un vaca allá, con un vaca aquí, con un vaca allá, con una vaca aquí, una vaca allá, cua, cua Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide el niño que hay en vos Disfrutemos juntos del cuento El bosque de la amistad Este era el bosque de la amistad Donde todos los animales, a pesar de las diferencias, pueden ser buenos amigos Entonces, iba la jirafa caminando por el bosque Caminaba, caminaba la jirafita Caminaba, caminaba por el bosque Caminaba, caminaba la jirafita Caminaba, caminaba y no paraba de caminar La jirafa, alta, con el cuello largo Y de pronto, apareció una mariposa que revoloteaba y movía sus alas por todos lados Y dijo a la jirafa ¡Jirafita! ¿Puedo pasear contigo? Y la jirafita dijo ¡Jo, jo, jo! ¡Mariposa frágil y pequeña con alitas de colores! ¿Cómo puedes ser amiga mia que soy tan alta y distinguida con mi cuello largo y mis piernas largas? Soy muy diferente a ti Y la mariposa dijo ¿Pero no recuerda que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias podemos ser muy buenos amigos ¡Oh! ¡Es verdad! Dijo la jirafa Entonces, fueron juntas Y la mariposa junto a la jirafa Volaba así Y volaba y volaba la mariposita Y volaba y volaba por el bosque Y volaba, volaba la mariposita Volaba, volaba y no paraba de volar Y de pronto apareció un sapito que saltaba y saltaba El sapo dijo a la mariposa que estaba junto a la jirafa ¡Mariposa! ¿Puedo ir a pasear con ustedes? ¡Croac! Y la mariposa dijo ¡Jo, jo, jo! ¡Tú! ¡Sapo verde y rodilludo! ¿Quieres ser amigo mio que tengo alitas frágiles y de colores? ¡No, no, no! Y la jirafa que estaba a su lado dijo ¿Pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias Podemos ser muy buenos amigos ¡Es verdad! Dijo la mariposa ¡Sapito! ¡Discúlpame! ¡Vamos todos juntos! Y el sapo fue saltando junto a la mariposa y a la jirafa Así Y soltaba y saltaba el sapito Y saltaba y saltaba por el bosque Y saltaba y saltaba El sapito saltaba, saltaba y no paraba de saltar Y de pronto apareció una hormiga Y dijo al sapo que estaba junto a la mariposa y a la jirafa ¡Sapito! ¿Puedo pasear con ustedes? Y el sapo dijo ¡Croac! 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 ¡Si somos muy diferentes! ¡Tú eres pequeñita y casi ni te veo! ¡Croac! ¿Cómo puedes ser amiga mía? ¡Si soy tan saltarín! Y la mariposa y la jirafa dijeron ¿No recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos ¡Es verdad! Dijo el sapo ¡Discúlpame pequeña hormiga! ¡Vamos todos juntos! Y la hormiguita junto al sapo, a la mariposa y a la jirafa Caminaba así Caminaba, caminaba la hormiguita Caminaba, caminaba por el bosque Caminaba, caminaba la hormiguita Caminaba, caminaba y no paraba de caminar Y de pronto, apareció un elefante Y dijo a la hormiga que estaba junto al sapo, a la mariposa y a la jirafa ¡Hormiguita! ¿Puedo pasear con ustedes? Y la hormiguita le dijo ¿Cómo crees tú? ¡Enorme elefante! ¡Con esa trompa tan larga! ¡Que puedes ser amigo mío! ¡Que soy tan pequeñita! ¡Me puedes pisar! Y el sapo, la mariposa y la jirafa dijeron ¿Pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias podemos ser muy buenos amigos ¡Es verdad! Dijo la hormiga ¡Discúlpeme señor elefante! ¡Vamos todos juntos! Y el elefante, junto a la hormiga, al sapo, a la mariposa y a la jirafa, caminaba así Caminaba, caminaba el elefantito Caminaba, caminaba por el bosque Caminaba, caminaba el elefantito Caminaba, caminaba y no paraba de caminar De pronto apareció un lobo y aullaba Se escondía detrás de un árbol y aullaba De pronto el lobo se acercó Se acercó Se acercó Y los animales huyendo dijeron Y a correr, a correr, a correr, a correr Y los animalitos se acercaron para decirle... ¡Lobo cobarde! ¿Por qué lloras? ¡Si tú debes ser muy valiente! Dijo el lobo. Porque ustedes se corren de mí y no quieren pasear conmigo. Dijo el lobo. Pero si tú eres tan distinto a nosotros. Eres un lobo y los lobos son feroces. Nos puedes comer, el lobo dijo. ¿Pero no recuerdan que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias, podemos ser buenos amigos. Es verdad, dijeron todos. Discúlpenos, señor lobo. Si usted promete no comernos, podemos ir todos juntos, dijeron ellos. ¡Lo prometo! ¡Aú! Dijo el lobo. Y así fueron todos juntos y fueron buenos amigos. Y aprendieron que gracias a las diferencias, hay mucho que compartir. Y colorín, colorín, el cuento del bosque de la amistad llegó a su fin. Y colorín, colorado, el cuento del bosque de la amistad ha terminado. Y es así. El cuento del bosque de la amistad ha llegado a su fin. Pero antes, escucha. Escucha lo que tengo para decirte. No te compares con nadie. Tus talentos, habilidades y personalidad es especial en ti. No importa que seamos diferentes. Lo importante es la magia que nos mantiene oídos. Junto a nuestros recuerdos, guardaremos sus miradas tiernas que nunca olvidaremos. La seño Clary nos dejará un afectuoso mensaje. Siempre serán bienvenidos, queridos egresados, a ustedes, nuestros peques. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este lugar, su jardín. Que los vio crecer, que los acompañó en las primeras letras. Que tapó con perdón sus travesuras. Que cambió lágrimas por sonrisas sinceras. Siempre serán bienvenidos a su jardín. Eran tan chiquititos, que a pesar de mi aparente seguridad, dudaba al ofrecerles por un ratito mis manos a cambio por las de mamá. Siempre serán bienvenidos. Aunque otras puertas se abran, otros maestros les regalen conocimiento y amor, otro patio disfrute de sus juegos. Aunque suene una campana para llamarlos a formar, aunque las canciones del jardín sean un recuerdo guardado en un CD, porque siempre serán bienvenidos a su jardín. Es que les deseamos la más linda aventura al crecer. Y aunque a veces sientan un poquito de miedo por sus nuevos pasos, recuerden que estamos con ustedes. Y que aquí siempre habrá un lugar, un rincón, un lugar en el patio que reviva su infancia. Egresaditos 2020, nuestros niños, nuestros alumnos, hoy y siempre, cuenten con nosotras. Hasta siempre, con amor, las seños. ¡Hasta siempre, Super Egresaditos 2020! ¡Suscríbete!